Mi nombre es Adel Merced Borrero. Estudio en la Universidad del Este. Actualmente estoy haciendo un bachillerato en Biología. Mi balance como estudiante atleta, aquí en la Universidad del Este por lo menos nos ayudan mucho. A los atletas nos ayudan a hacer las clases para tener un horario flexible. Practico el deporte de salto largo. Llevo practicándolo desde los 11 años. Mi coche se llama Giancarlo Arroyo, el que me ha ayudado bastante, me ha enseñado bastante. Yo me rodeo de personas bien positivas, personas con metas, personas que me quieren ver a mí llegar lejos. Actualmente estoy en primer lugar en el evento de salto largo. Mi expectativa en esta ajusta de la de 2015 es poder llegar en primer lugar en una medalla de oro para darle 10 puntos a mi universidad, la Universidad del Este. Lo que me inspiró a estudiar Biología a mí fue mi tía. Ella fue la que me motivó a mí poder seguir hacia adelante en mi bachillerato de Biología y poder convertirme en un doctor en farmacia. Lo que me inspiró también en el deporte fue mi familia, en especial mi mamá. Mi mamá me inspiró a seguir en el deporte. El mensaje que a mí me gustaría darle a la juventud de hoy en día sería que no se quiten, sigan pa'lante. Lo que yo le recomiendo a ella es una frase que dice, el éxito ocurre cuando tus sueños son más grandes que tus excusas. La clave en mi vida para lograr mis metas fue proponerme mismo que yo puedo llegar allá. Una persona que vengo de clase baja, mientras tú te levantes motivado, te levantes diciendo, ah, yo voy a brillarlo ahí. Mientras tú te levantas así, tú vas a brillar el nombre de Puerto Rico en alto. Porque mi meta como deportista es poder llegar a las Olimpiadas de 2020 en Tokio para así poder ser un buen ejemplo a seguir aquí en Puerto Rico y en todo el mundo. Buen atleta, mejor estudiante.